Que no puedes vivir sin mi, que mi olvido te sabe ayer Que me extrañas y sientes nostalgia cada vez que mi voz dentro de una canción te recuerda a mi amor Que te duele no estar aquí, que arrepentida es tal de tu error Que valdría la pena intentar, que te duele estar sola, que el que ama perdona, que no puedes con la pena Y donde estabas cuando yo sufría, cuando me ahogaba la melancolía Yo también sentí morirme, y hoy no encuentro la salida A mi que me importa, cuando te busqué también yo sufría Me desangraba gotas, escapó mi vida y solo jure mis heridas Ya a mi que me importa, me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mi Y si no eres feliz, a mi que me importa Música Música ¿Y dónde estabas cuando yo sufría? Cuando me ahogaba la melancolía Yo también sentí morirme Y si no encuentran la salida ¿A mí qué me importa? Cuando te guste también yo sufría Eres tan grabadota, seas cajado en mi vida Y solo cubren mis heridas ¿Y a mí qué me importa? Me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mí Y si no eres feliz ¿A mí qué me importa? Cuando te guste también yo sufría Eres tan grabadota, seas cajado en mi vida Y solo cubren mis heridas ¿Y a mí qué me importa? No me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mí Y si no eres feliz ¿A mí qué me importa? Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin ti, tú estás peor sin ti, tú estás peor sin ti No me importa No me importa Yo estoy mejor sin ti, tú estás minimize No me importa No me importa Yo estoy mejor sin ti